Las autoridades de policía dieron a conocer la captura de alias Tito, quien sería el responsable del homicidio de un hombre el pasado 25 de enero en la polideportiva del barrio San Silvestre. Asimismo estamos presentando por el delito de homicidio a Tito Edinson Moreno Llanos, conocido con el alias de Tito, de 34 años de edad. Esta persona fue judicializada por el delito de homicidio agravado, porte ilegal de armas y esta persona fue capturado en el barrio La Paz de nuestro distrito especial de Barranca Bermeja. Y alias Tito se le atribuye el homicidio de Eduard Alexis Torres Garcés, ocurrido el 25 de enero del presente año en el polideportivo del barrio San Silvestre de acá de nuestra ciudad. El coronel Luis Alejandro Cubillos, comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio, dio a conocer el prontuario delictivo de este hombre. La compañía obtiene anotaciones judiciales por el delito de tráfico de estupefacientes, hurto calificado y hacía parte como integrante en el grupo de sicarios del grupo de delincuencia común organizado, conocido como los de la M. La captura de alias Tito se logró en el barrio La Paz, comuna 3 de la ciudad, y según las autoridades, le fue dictada medida de aseguramiento en centro carcelario.